Las barras son una pieza que pondremos en nuestra cámara que nos va a servir principalmente para dos cuestiones. Una, para colocar un matebox, es decir, como si fuera un clipón, pero en lugar de ir enganchado en la óptica, que vaya enganchada en las barras. O para colocar nuestro motor inalámbrico. Hay más usos para las barras, pero estos van a ser los principales. Dicho esto, vamos a tener dos tamaños de barras. Las barras de 19, que son estas, y las barras de 15. 15 y 19 se refiere al diámetro que tiene la propia barra. Estas son las de 15, que son más finitas, y estas son las de 19, que son un poquito más grandes. Nuevamente, las cámaras que son más pequeñitas van a barras de 15 y las cámaras que son más grandes van a barras de 19. Estas barras también nos servirán para colocar el puente de una óptica muy grande, como puede ser un zoom, el Angeine 24-290, y para ello necesitaremos barras de 19. La nomenclatura de 19 o 15 es el diámetro que tiene cada una de las barras. Conforme más peso tengamos en cámara y más fuerza necesitemos, tendremos que irnos a unas barras de 19, que son más grandes, que el diámetro es mayor y tienen más fuerza, y si vamos con algo más ligerito, podemos utilizar barras de 15 para quitarnos peso y que no sea esto un mamotreto increíble. Y las barras las colocaremos en el base plate. El base plate es esta pieza, que va a llevar unas pestañas para poder soltar nuestras barras y poder colocar nuestras barras. En este caso, este base plate lleva para barras de 19 y para barras de 15. Para barras de 15, cogeremos nuestra barrita de 15, lo metemos aquí y bloqueamos. Y aquí tendríamos nuestra cámara con barras de 15 y con barras de 19. Como digo, dependiendo de qué uso vayamos a darle, vamos a elegir unas u otras por comodidad. Todo esto son piezas intercambiables y lo que tenemos que hacer es colocar la cámara de la manera más cómoda posible para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!